Continuamos ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué estás viendo? Nada, creo que es un amigo ¿Una amiga? Arriba no hay nadie, hijo Ya cerraron los salones ¿Tú sí? Bueno, ya me voy a la casa Tengo mucho, te voy a ir ¿Llegas el freno? Sí ¿Ah? Ah, me espantaste Oye ruidos ¿Tú todavía lo hiciste? Sí, ya la acabé Bueno, entonces hay algo Porque ya es tarde Ok, voy a preparar un sandwich Ok No, 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 no Seguro ¿Tú todavía? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es? Yo, Marilu ¿Quién? ¿Qué pasó? Es que tengo algo muy importante que decirte Sí, oye, ¿y esa pulsera? Como que no es muy tu estilo, ¿no? Ya ves, todos podemos cambiar, ¿no crees? Además, a ti te gustan las chavas que se visten así, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué detrás? ¿Qué? ¿No te gustó? Que sí, pero no me les pago mucho de ti ¿Qué? ¿Crees que por ser la matadita del salón no me iba a atrever a hacer algo así? ¿A poco no te habías dado cuenta que me gustas? Es que estás como muy rara, no sé Yo sé que te gusto Mírame a los ojos No tengas miedo Yo soy tuya Y tú me vas a dar ¿Por qué? ¡Acho! Jorge, despierte, hijo No, déjame Jorge, estás soñando Despierte, hijo ¿Estás bien? Estuvo muy rara Es que tú viste una pesadilla Estoy sangrando Como en el sueño Bueno, seguramente estabas muy alterado y es de haberte mordido el labio ¿Pero te encuentras bien? Sí Bueno, bueno, te gusta Voy a apagar la luz y dejar la puerta abierta por si me necesitas, ¿está bien? Sí, gracias Acústate Una vez ¿Qué? Me cree que nunca te había visto así para una chava, Jorge ¿Y eso que no has hablado con ella? Ya hablé ¿Tení un sueño? No manches, Jorge, aterriza Bueno, ¿y qué pasa? Es que me la puedo quitar a la mente ¿Y eso que me mordió el labio? Me cree que lo todo ya se está pasando, ¿eh? O sea, morderte tu sueño No siento como para decir ¿Qué es la chava de tus sueños? Oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No me crees? Mira ¿Eso qué? Es una gente de la chava que me gusta Si me hace que le empiece a ver algo Me lo va a preguntar Es bañadito, hombre Mira Adelante ¿Qué onda, pa? Oye, ¿es visto lo de la señora de la limpieza? Sí ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó? Pues no sé Fue algo muy fuerte Al parecer se golpeó la cabeza Y le dio conocimiento Tuvo un desvalo No sé qué fue lo que pasó Una de tus amigas, Marilu Fue la que encontró el cargador Estaba muy impresionada Era todo que mandara a su casa ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué estás tan nervioso? No Nada, nada, hijo Lo que pasa es que La muerte de esa señora a mí Ya me dejó muy Muy impresionado, cabrón Esa señora Muy rara, ¿no? Como que estaba viendo Bueno, Pablo No bajaste Oye De casualidad No conoces a una chica Con Con un hecho enrosado Y que Bueno No haya nada al lado ¿Qué? ¿Por qué tuve que encontrarme yo? ¿Quién es Andrea? ¿Por qué? ¿Maldita? No te sugestes, familia Ándale Ya cállate Si ya no quieres jugar Dime, ¿eh? No me enojo No, la neta ya no ¿Qué traes, hombre? Es uno súper raro Estoy como medio distraído Por la vieja esa, ¿verdad? Sí, la neta, sí Además no puedo hablar Con la señora esa Para apuntarles la conocida Pues no seas güey Pregúntale a tu papá Llevo un chorro de años Trabajando aquí ¿Para qué? ¿Tú no me vas a decir Que no me ande Metiendo con chavitas Que me desconcentro De los estudios Pues dale el avión Nomás sacarle la sopa Y dale el avión a lo demás ¿Ya sabes cómo son los jefes? Pues A lo mejor Chava, ya lo invocamos ¿Cómo está, Lalo? Hola, profe, ¿bien? ¿Usted? Bien ¿Les puedes dejar solos, por favor? Sí Suerte Sévelo Jorge, hace rato que estábamos en la oficina Me preguntaste por una alumna Sí, ya sé Espero que no te andes alborotando Con las muchachitas Como lo hiciste en la escuela anterior, Jorge Siempre me dice lo mismo Jorge Hijo, acuérdate que estuviste a punto De reprobar el año Solamente por andar de noviecito Y tú me prometiste que te ibas a esforzar Pues sí, ya sé Por eso hago los cursos Para regresarme Ah, pues qué bueno Porque me costó muchísimo trabajo Lograr que te aceptaran en esta escuela Y tienes que meterle mucho empeño A los estudios, ¿de acuerdo? Sí, ya sé Te lo vas a agradecer algún día Ajá Oye Espérate Oye, espérate ¿Qué hago, tío, por favor? Espérate ¿Por qué te escuchas? Continuamos Papá Yo no quise decirle absolutamente a nadie Para que no se asustaran Y fueran por más ideas en la cabeza, hijo Pues no es una broma Ya la he visto Jorge, no puede ser ¿Por qué esa niña? Es más Ahorita está entrando a la escuela Esa niña está en puerta, Jorge ¡Jorge! ¡Jorge! La escuela está abierta Segurísima someter a los holandés Ándale, vamos Oye, espérate Tengo que saber qué está pasando Habla conmigo Estoy segura de que se fue para allá Vente Estoy segura de que se murió por aquí No me cierras Ábreme Cálmate Cálmate Tranquila ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan asustado, eh? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué estás tan asustado, eh? 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 ¿Hola? ¿Dónde estás? No te vayas, solo quiero hablar contigo. ¿Dónde estás acá en la escuela? Digo que tengo que hablar contigo. Dios mío, esto no está pasando. ¿Qué dice? Mi hijo, hace unos cuantos años, cuando empecé a trabajar en esta escuela, conocí una alumna que se llamaba Andrea. Ella estaba obsesionada conmigo todo el tiempo y se me estaba enseñando constantemente como era yo la deshazada. Me sacó una noche en una clase de naturalización. ¿Qué necesito hablar con usted? ¿Cómo entiendes por qué? Yo no tengo las primeras manos. Nos besamos. Y entonces me le cuento que estaba haciendo mal y retifiqué a tiempo y la rechaza inmediatamente. Pero ella se molestó. Estaba muy enojada y entonces me amenazó con deportarme a la mesa directiva y dijo que se iba a vengar con lo que más que vea en este mundo, hijo. Se me vino encima. Empezó a golpear. Estaba lo siento conmigo. Yo perdí el control y entonces la empujé. Fue cuando salió, hijo. La única que se dio cuenta de la suerte de esa pobre muchacha fue fue Lidia la casita de la limpieza en la escuela. Tuve que soportarla. Le ofrecí una fuerte cantidad de dinero para que no diga nada y ella me ayudó a recoger el cadáver, esconderlo y arquea toda la sangre. ¿Entonces tú la mataste? Jorge, por favor, hijo. Tienes que entender que fue un accidente. Yo no quise hacerlo. Jorge está apareciendo. No, hijo, por favor. Comprende. Yo nunca quise hacer. No, no, no. No vayas, hijo. ¡Sóletame! ¡Jorge! 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 ¡Jorge, jorge! ¡Jorge, jorge! ¡Jorge! ¡Gracias! 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 Las almas llenas de reflejo y deseos de venganza siempre regresan para cobrarse con lo más preciado de aquellos quienes les hicieron daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!